Gracias por ver el video. La directa viene de la cara en la plasiva. Esta punta, un bebé Escobar, que pone a la sangre de las blancas en el marcador. Díaz Asuncia, el partido a punto de terminar el segundo cuarto. Esto le va a dar un nuevo brillo. ¡Gol! 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 Está el lado derecho. Está la vista. Está la vista. ¡Eso no es el partido del rojo! ¡Gracias! ¡Gracias!